La Internacional Perú Cuando me tiran tus ojitos parece que me dicen algo Cuando me tiran tus ojitos parece que me dicen algo Yo pienso y me pregunto si tú me quieres con todo el alma Yo pienso y me pregunto si tú me quieres con todo el alma Sentimiento y cariño Quiero besar tus lindos labios para demostrarte mi amor Con tu sonrisa cautivadora me dices que no es posible Con tu sonrisa cautivadora me dices que no es posible Internacional Perú Mis sentimientos son muy puros para decirte que te quiero Mis sentimientos son muy puros para decirte que te quiero No quiero seguir sufriendo sin tus besos y tus caricias No quiero seguir sufriendo sin tus besos y tus caricias Así señora reina vi la valbuena Con cariño y sentimiento No quiero seguir sufriendo sin tus besos y tus caricias No quiero seguir sufriendo sin tus besos y tus caricias Pero la juventud que tienes hace que tú seas voluble Pero es mi corazón agudo No quiero seguir sufriendo Oh, oh, oh Ya cálmate corazón, no quiero más complicaciones Si vamos a brindar en paz, corazón apasionado Se valiente corazón, ya no suspires por aquella Que nos pagaron muy mal, con soberbia y que bella Como flores por la mañana, son adorables A la tarde ya se marchita, qué tristecito Como flores por la mañana, son adorables A la tarde ya se marchita, qué tristecito Juanito, Iván, Manuel, Marco, Julio, César, Carlos La Internacional Perú Casi perdón la razón, culpable, travieso, cocino Que por nuevo nos unió, con sus largos de lujuria Así pues, ay corazón, olvidémonos de burlarla Aunque ellos digan que no, nos tienen bajo su hechizo Tantas veces fuimos burlando, de tanto amarla Váyanse al diablo con su orgullo Tantas veces fuimos burlando, de tanto amarla Váyanse al diablo con su orgullo, ay bandidosa Bailando, bailando Vamos Valentín Señoras La cervellita La cervellita, bella muchacha, la guancaína, mucho mejor Cuando se sientan las dos juntitas, ay mamacita, no sé qué hacer La chichita, rica bebida, la cervecita, mucho mejor Cuando sube a la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer Ay mamacita, no sé qué hacer En la normal de Chupaca, me enamoré de una chica En la normal de Chupaca, me enamoré de una chica Llegaron las vacaciones de hacer vuelo mi paloma Llegaron las vacaciones de hacer vuelo mi paloma Florencio Aquino Doris Ahí está la bapísima Doris Las dos Doris Negrita Negrita, me abandonaste en lo mejor de mi vida Negrita, me abandonaste en lo mejor de mi vida Dejándome en la alberita y el corazón destrozado Dejándome en la alberita y el corazón destrozado ¡Ay, vida! Pero aquí está la Internacional Perú Conforme me abandonaste Déjame vivir tranquilo Conforme me abandonaste Déjame vivir tranquilo No quiero satisfacción de un corazón paixonero No quiero satisfacción de un corazón paixonero ¡Qué presente que te quité! Y que nada te ofendido Donde se ha habido separarte Los corazones que se amaron ¡Qué presente que te quité! Y que nada te ofendido Donde se ha habido separarte Los corazones que se amaron ¿O no? Sonia Ramos Vila ¡Qué bonito! Internacional Perú, con cariño Muchas gracias, muchas gracias